Como vemos en estas imágenes, eran las 5 de la mañana cuando se originó una gresca entre los vecinos de la segunda etapa de PRO. Desafortunadamente, allí se encontraba este hombre de 33 años, quien había sido contratado para ser el DJ de un evento. Me encuentro que se están discutiendo una pelea afuera, había mucha gente, un tumulto. Fue ahí cuando se encontró con este sujeto, quien estaba a punto de golpear a su cuñada. Y yo vi que ya no era broma porque le cortó a mi cuñada en el brazo derecho. Esa persona se saca el polo y me corretea con una botella, él lo rompe la botella y me corretea con el pico de botella. En lo cual mi cuñada le decía, oye cálmate, le decía, él no tiene nada que ver acá, él es el DJ, es el DJ. Intentó separar a este sujeto de su familiar, pero recibió varios golpes en la cabeza. En eso es donde yo veo que él me hace así y yo me agacho. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera cortado el cuello u otra parte? Yo me agacho y me hace estos 11 puntos. Yo me desvanezco y lo que hago es huir del lugar. Cuando acudió a la comisaría a presentar la denuncia, descubrió que el agresor era un policía en actividad. Me dirigí a la comisaría de Centro de los Mila, de lo cual ahí yo me iba a enterar que esta persona es un miembro de la Policía Nacional del Perú en actividad que está en la comisaría de Barboncitos. Se trata de un suboficial de 26 años, identificado como Junior Raúl Casafranca Jauregui, que fue trasladado a la Fiscalía de Cercado de Lima. Yo quiero garantías para mi vida y para mi familia. Si me llega a pasar algo, lo único responsable es esa persona. La víctima teme que el suboficial use sus influencias para liberarse de esta denuncia, por lo que exige a las autoridades tome las precauciones del caso.